Saludos, las portadas de los periódicos para hoy sábado 16 de marzo del 2024. En notas locales, preocupación de residentes por la falta de seguridad en el condado y ante el alza de incidencia criminal, avanza la construcción de unidades de vivienda para adquirir consubsidio. Acuerda la compra de generadores por 335 millones de dólares. En notas internacionales, Estados Unidos, Supremo dictamina que se puede demandar a funcionarios públicos por bloquear a críticos en redes sociales y dicha decisión fue unánime. En notas de farándula, Festival Cazars 2024 ofrecerá programación variada con reconocidos artistas de talla mundial. Y en los deportes, Diego González busca mejorar su marca y acercarse a la clasificación olímpica. Buen fin de semana para todos ustedes.